hola a todas hola a todos cómo están espero que estén súper 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 bien ya saben mi nombre es Cristian Michel mi canal en youtube es el Crismic y mi facebook el guacamole del nerd los invito a que se suscriban que se agreguen y les mando un gran saludo a todos un gran saludo a los nuevos suscriptores y gracias por apoyarme todos en general y como pueden ver esa vez les traigo a Green Gloving o a no sé si lo dije bien o al Duende Verde super enemigazo de Spiderman y esta figura salió en la BAF de Onslaught de la compañía Toy Beasts esta figura está fenomenal vamos a ver su empaque muy 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 bueno ahora vamos a ver la variante que es esta y vamos a ver características de esta figura como pueden ver la base es fantástica miren no 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 y da para muchísimas poses no está increíble esta figura bueno vamos a ver primero la base que es tiene este pie para poder sacarlo aquí miren la base miren su deslizado aéreo podría ser algo así ya saben que este fue la causa de su muerte en los cómics y luego resucitó el canijo vamos a ver primero pintura este verde no tiene muchas sombras es un plástico ahora sí que neutro miren aquí morado sus ojos miren esa cara de locochón está buenísimo los dientes no 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 buena pintura miren en su granada podría ser hacia los lados hacia abajo hacia arriba muy bueno articulación en el antebrazo cuesta un poquito casi el movimiento bien hacia abajo hacia arriba casi todo el movimiento es aquí en el antebrazo dos puntos de articulación en el codo en su esta parte de aquí gira en la mano hacia adelante hacia atrás los dedos también está pegada la granada la calabaza y en los cuatro dedos tiene el movimiento en este mismo brazo igual tiene movimientos hasta aquí y miren con la mano abierta también en en el pecho se podría decir hacia atrás hacia adelante cumple en la cadera miren truena eso es muy bueno porque se queda sujeto en los pies muy muy buen movimiento hacia atrás hacia adelante gira en esta parte de aquí dos puntos de articulación en la rodilla muy bueno en miren la cara el modelado esa expresión entre piernas también entre piernas también se puede decir gira en los pies hacia adelante hacia atrás hacia adelante y hacia atrás hacia arriba hacia abajo también en esta parte de aquí en el pie muy bueno también los mismos movimientos en el otro pie un tipo de escamas en los brazos en la pierna en esta parte aquí también en la rodilla muy muy buenos miren la cara el modelado esa expresión de loco las orejas ya las vieron puntiagudas parte de su sucesos podría ser gorro no una figurona quise la variante y saben que la llegué a ver y yo dije no pues yo quiero esta y como a las dos horas que pienso no si si la quiero la variante voy corriendo por la variante y ya no en ningún lugar estas llegaron a salida ahorrera en walmart en muchas tiendas de esta va como que aquí ya empezaron a tener los derechos para poder venderlas en esas tiendas y como siempre se me estaba olvidado para los que llegaron a hacer este punto del video su mochila muy buen detalle se me había olvidado miren la pintura muy buena no sé si se lo podría quitar nunca lo he intentado pero muy buena nos estamos viendo ya 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 ahora si bye 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 su rostro miren el rostro es el bueno eh miren los dientes casi completamente amarillos esos ojos un oscuro bastante bueno aquí bien ? ?